Bueno, 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 aquí tenemos el video de Vicente, el primero que realmente se subió en las redes sociales, cortesía Maritza Camaño. Ella lo subió aquí en YouTube, en las redes sociales, entonces desde esa vez se volvió viral. Bueno, la gente lo empezó a buscar, lo siguieron, inclusive también allá, como dijeron en la presentación, cuando se presenta de que las televisoras de Chile pues lo buscaron también. Y sí, pues ya realmente aquí es donde empezó Vicente Monsalves a su carrera, aquí haciendo lo que él más le gusta, cantando las canciones de Juan Gabriel. Así que desde aquí empezó, ya lo demás es historia, ya sabemos realmente lo que pasó. Ganó la primera temporada de Yo Soy en Chile como el doble de Juan Gabriel, las imitaciones de Juan Gabriel, las canciones de Juan Gabriel y la voz gemela, no la voz gemela, la voz de Juan Gabriel. Así que vamos a reaccionar ahorita al video que sí vi un pedacito, pero no lo vi completamente hasta ahorita. Así que vamos a verlo y recordar esos momentos. Gracias Maritza por compartir este video. Déjame saber también, te voy a buscar en las redes sociales. Si sabes mis redes sociales, sígueme, mándame un mensaje que me gustaría, me gustaría hacer una entrevista contigo por medio de las redes sociales. Si te gustaría para compartir tu historia, cómo fue que lo encontré, qué te motivó a grabar ese video, a subirlo en las redes sociales y tú también hiciste historia porque realmente tú empezaste la carrera de Vicente. Un saludo para ti cordial de aquí desde Florida, mi personal Víctor Carabeo. De todos modos, vamos a verlo, déjame saber en el comentario de abajo. Sígueme en las redes sociales, mándame un mensaje para ver si podemos coordinar, si te gustaría estar aún en vivo conmigo para compartir con todos los fans que siguen a Vicente y a nivel mundial. Vamos a ver el video. 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 ¡Jajaja! 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 ¡Uh! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Estaban pidiendo otra, otra. Pero así es, amigos. Ahí empieza ahí la voz de Juan Gabriel. Realmente, pues, sí, la canta, canta como él. Y gracias, pues, a ella, pues, realmente Vicente está ahorita adonde está. ¿Qué les pareció la reacción? ¿Qué les pareció este video? Que realmente aquí empieza una historia. Que realmente, que se va a ir hasta donde él pueda alcanzar la cima. Que ya está en la cima. Que tiene que mantenerse también ahí, como decía Juan Gabriel, que no solamente alcanzar el éxito. Sino lo más importante es mantenerse. Mantenerse activo. Mantenerse con ese orgullo. Con esa motivación de seguir cantando. Porque muchos de los artistas llegan a la cima, como decimos nosotros, a los éxitos. Y de ahí, pues, cambia muchísimo. Se les sube el éxito. Y cambian. Y empiezan a hacer muchísimas cosas. Que de ahí, se vienen otra vez para abajo. Entonces, el propósito es de alcanzar esa cima que uno se propone. Pero mantenerse siempre ahí. Uno puede alcanzar un poquito más, pero siempre mantenerse a ese nivel. De todos modos, gracias por el video. Me encantó ese video. Un saludo también para todos los fans. Un saludo también para Vicente. Y sí, si puedes conectarte. Si puedes mandarme un mensaje. Vamos a hacer la entrevista, si te gustaría. Para así hablar un poquito de cómo te fue la experiencia, etcétera, etcétera. Nos vemos pronto. Como siempre aquí, suscríbete para más videos. Síguela también a ella en ese canal. Porque ahí está poniendo cosas también de Vicente. Nos vemos pronto. Víctor Carabeo. See you soon, guys.